¡Vámonos con lo que me informa una fuente que se mueve en Procuraduría General de la República! ¡Atención, país! ¡Atención, Santiago! ¡Y atención a la Operación Anguila! ¡Esto no tiene madre! ¡Esto es un chaspeo bajito que viene! ¡Atención, Santiago! ¡Hay un meneo! ¿Y en qué consiste ese meneo? Le pregunto. Me dice, mira, yo no sé realmente qué es lo que se va a ejecutar, pero algo se va a ejecutar, porque aquí hay unos movimientos raros, los que él tilda sospechosos. ¿Por qué? Porque veo unos movimientos que son similares, son semejantes a cuando la Procuraduría va a iniciar allanamiento a gran escala. ¡Ay, mi madre! ¡Sí! Y le digo, pero dame más detalle cuando me reúno con él, dame más detalle. No, todo se está haciendo muy herméticamente. Hay un hermetismo. Y él lo asocia. Ese hermetismo, anteriormente, se tenía un cuadro similar a cuando se iban a hacer allanamientos simultáneos y a gran escala. Digo yo, bueno, pero, ¿cuáles serían los casos que están en la palestra? No, 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 no. Todavía no sé nada. Te voy a investigar. Señores, es necesario resaltar que ellos hay varias auditorías que están completas. Número uno, la auditoría del asfáltico caliente de Gonzalo Castillo Terrero y varias empresas de Santiago. Número dos, la auditoría de Diandino Peña El Metro y la Oprep. Número tres, las visitas sorpresa del ex presidente Danilo Medina Sánchez y el ex administrativo de la presidencia José Ramón Peralta. Tenemos que estar pendientes porque la Procuraduría va de otro palo. Sí, señor. Va de otro palo porque si de algo estoy consciente es que Jenny Berenice Reynoso no descansa. Yo no había visto una mujer como esta a grande poder de Dios. Yo no sé con qué que Jenny se alimenta, qué es lo que come, qué es lo que esta distinguida dama de hierro, una fiscal de hierro, la fiscal de acero inoxidable. Una mujer, la fiscal de acero inoxidable. Y voy a hacer un paréntesis con relación a Jenny Berenice Reynoso. Miren, señores. Y el que está en el entorno sabe el idioma que yo estoy hablando. Esto lo digo de manera responsable yo, sin ninguna fuente. Miren, señores. Jenny Berenice Reynoso y que me desmienta su equipo, si no es así. Jenny Berenice Reynoso sabe entrar a interrogatorios entrar hoy a las ocho de la mañana. 7, 6, 30 de la mañana y le dan a las 10 de la noche y ella interrogando. Oigan bien, una mujer que en interrogatorios se le van hasta 20 horas. Hasta 20 horas se lleva a esta mujer en interrogatorios. A más de 15 interrogatorios por día. y eso me preocupa a mí. Me preocupa por la salud de ella. Esa magistrada le ha dejado su juventud su juventud a la justicia. Óyame bien, no es ninguna fuente. Jenny Berenice Reynoso y es más, le voy a extender una carta para que me permita un día con ella. Para que este país sepa cómo es un día de trabajo de Jenny Berenice. Oigan bien, voy a extender una carta para que me permita reitero acompañarla como es un día de trabajo de la procuradora titular de persecución. la magistrada y portoplateña Sibaeña Jenny Berenice Reynoso para que ustedes vean cómo esa señora inicia su día laboral. Para que ustedes puedan comprobar lo que se vive allí dentro. señores quince interrogatorios veinte interrogatorios de dos horas de una hora a un interrogatorio por algo le llaman la dama de acero yo le dicen de hierro yo le digo de acero inoxidable díganmelo a mí que soy abogado penalista y sé lo que se vive el nivel de agotamiento físico y mental en interrogatorios y no interrogatorios cualquiera interrogatorio al más alto nivel y volviendo al tema con relación a que se visualiza como una preparación para arrancar con allanamientos que presumimos presumimos que se va a arrancar unos allanamientos simultáneos en virtud de el hermetismo que hay en el entorno de la Procuraduría General de la República y hablo de Jenny pero de Miriam ni se diga que parte de la cabeza estructural administrativa de ese de ese equipo de talentos de la Procuraduría General de la República y cuando me informa la fuente de que hay imputados no imputados no hay investigados esa es la palabra investigados que ya han sido citado a la Procuraduría han sido llamados esa es la palabra vamos a obviar citados llamados a conversar a la Procuraduría han sido llamados a un conversatorio y me informa esa fuente que ellos tienen abogados desde hace tiempo y que esos abogados también lo acompañaron en el conversatorio hay pipo pues nosotros estamos no fumando apagado porque ya todos esos tígeres han desfilado por Procuraduría me informa esa misma fuente que un administrador de electricidad del Cibao ya ha sido llamado varias veces ya ha sido citado varias veces y ha ido con su abogado recuerden que yo le había dicho a ustedes que había gente que se le estaban saliendo los miaos y tenían su abogado le habían dado avance de un 50% y quien está dando un avance a tirar un tiro para arriba sabían lo que venía sabía el rebus que venía y por eso apartaron aparcaron su abogado y le dien su 50% le dien su avance para asegurarlo dice dice una me dice una fuente no vaya a hacer cosas que otro se los robe que otro le quite el abogado anduvo alante toma le aseguré a mi cotalitis y que ellos han sido llamados y han declarado en procuraduría y ellos saben que hay una investigación abierta en contra de ellos porque ellos no son locos pero también ellos saben lo que hicieron en su gestión al frente de instituciones públicas ellos saben porque aquí nadie es loco ni se come la cosa aquella aquí cada quien sabe en donde está metido y lo más importante porque lo están llamando de procuraduría aquí cada quien sabe aquí cuando lo llaman de procuraduría para que se vaya a tomar un café al conversatorio con Miriam Germán Brito y Jenny y Wilson es un conversatorio que da grima míralo ahí es un conversatorio que a cualquiera le eriza la piel se la pone de gallina pero lo que a mí me duele lo que a mí me molesta lo que a mí me da pique dicen el cibao lo que a mí me da cuerda cuando esta gente estaban saqueando este país y que siguen los de ahora también estos perremeítas hay un grupo de ladrones ahí también hay muchísima gente seria pero dentro de ese perreme hay ladrones y muchos pues pipá hay pila de ladrones ahí coño cuando esta gente está robando no le pica ni un mosquito no le duele nada no faltan no le da una trombosis no le da ni una gripecita ah desde que desde que se huelen que lo vaya más de procuraduría le da diarrea le da vétigo le da calambre se le muere un lado no se pueden parar de la cama le da pesadilla lo internan se le muere un lado le dio un ACV le dio una trombosis coño cuando usted estaba robando no le dio nada oh que fulano va a interrumpir el robo porque le dio un ACV se le murió un lado nunca yo lo vi al menos al menos uno que era presidente de la Cámara de Diputados que cuando iban a aprobar los préstamos de Odebrecht lo mandaba a aprobar y ese quedaba él pedió una licencia él pedió una licencia y mandaba al equipo a que lo aprobara yo no estaba ese día yo no estaba se aprobó pero yo no estaba como yo no estaba eso no pertenece a mí pero era el que amarraba por atrás la vuelta de Odebrecht la amarraba ese mismo el que le traía los carros al narcotraficante Figueroa Agosto que se lo traía exonerado cuando era diputado ah pues ustedes creen que aquí aquí hay muchos tigres tapados aquí hay muchos delincuentes tapados ahí que se han salido con la suya en la justicia que saben menear la ficha en la justicia saben comprar saben dónde se vende y cómo comprar en la justicia dominicana para que estemos claros señores y por lo visto por lo visto hay gente que está bien preparada sumamente preparada para lo que viene en procuraduría viene un azote ahora no se sabe por dónde que van a dar el golpe este abrazo no se sabe no no Gracias.